Muchachos, ya pueden pasar Adelante, adelante, siéntense por favor Bueno pues, como bien saben, ya la época navideña se acerca Y quisiera darles un regalo Como han sido mis mejores empleados Quieres hacer una pequeña sorpresa Cada quien puede tomar uno de los pollos Me gustaría oficiárselos para que pasen un momento mágico con sus familias ¿Y qué tiene de mágico un pollo? O sea, mínimo nos hubiera dado un pavo que se supone que es la tradición No un pollo que apenas alcanza para una persona O sea, ¿esto qué güey? A ver, las demás empresas regalan pantallas Refrigeradores, lavadoras, hasta carros ¿Nosotros qué? ¿Un pollo mágico? Bueno muchachos, no se pongan así, digo Esto lo veo como algo extra Yo ya les di su aguinaldo y todo lo que corresponde No se pongan así, por favor ¿Y a poco cree que nada más eso? O sea, trabajamos duro todo el año Para llegar al final y recibir como premio ¡Un mugroso pollo! ¿Cuántas veces te lo he dicho hoy? Yo prefiero echarme la hueva Al final de mes te pago igual Lo mismo ¿Para qué sacrificaste tanto por un pollo? Y lo peor Nos deja después del horario Para eso Ah, yo mejor me voy Yo también Mira, ¿y sabes qué pienso de tu regalo de Navidad? Quédate con tu pollito Y me llevo mi café Si gustas puede retirarte también No te quito más tu tiempo Perdón por decepcionarlos Ninguna decepción, jefe Al contrario, yo Yo encantado ¿De verdad no te parece que fue una tontería? No, de verdad me acabo de salvar la cena de Navidad Mi esposa hoy le va a tocar trabajar hasta tarde Y pues Yo la voy a acompañar en su turno Y estoy seguro que eso la va a hacer muy feliz Pues me alegra mucho que te haya gustado Mira, si gustas, llévate los dos ¿En serio? Por supuesto Muchas gracias, jefe De hecho De parte de mi esposa y yo También le tenemos un pequeño detallito Es nada más por agradecer Pues Lo que ha hecho con nosotros Hombre Espero que pues Digo A pesar de que está pequeño Pues lo disfrute Felipe, de verdad que Ni siquiera sé qué decirte No, no diga nada No, no, no Pues yo al contrario Le agradezco muchísimo también Igualmente ya sabe Ahí vamos a estar En el turno de la noche Pero si gusta pasar Está más que invitado Te agradezco muchísimo Pero No creo que mi esposa me permita pasar la Navidad De ningún otro lado Lo entiendo Muchas gracias, jefe Con permiso Que pase Feliz Navidad Feliz Navidad, Felipe Gracias nuevamente ¡Sorpresa! Ay, mi amor ¿Qué hacen aquí? Pensé que ya se habían ido a la casa ¿Cómo crees que te íbamos a dejar trabajando aquí sola a estas horas? Ay, qué rico se ve todo eso ¿De dónde lo sacaste? Pues ya ves El jefe que Pues Se puso guapo Es tan atento que Bueno, de hecho lo invité a cenar Pero Pues no creo que venga Tiene muchas cosas más importantes que hacer Ya ves Pero bueno Entonces la invitación a cenar ¿No era en serio? No, pase, pase, pase Por favor ¿Qué le ofrezco? ¿Un pedacito de pollito? No, no, no Muchas gracias Yo no necesito nada Más bien Como ustedes han sido tan excelentes personas Es mi momento de retribuirles De mi parte Y no crean que me olvidé de su pequeño Ahí le traje algo también Mira, 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 mira Quién estaba ahí Así que esto es para ti Muchas gracias Tu jefe ¿Qué es aquí, güey? ¿No? ¿Qué hacía su casa con su mujer? Pues de seguro De seguir repartiendo pollos De regalos de Navidad ¿Qué, güey? Sí Muchas gracias De verdad Muchas gracias Bueno, pues que pasen muy felices fiestas Yo me retiro Con permiso Igual, güey Tengo que volver con mi esposa Bueno, no, no Saludo mucho a su esposa también Con mucho gusto Hasta luego ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oye, güey ¿No crees que le haya dado otro regalo Y no nos haya dicho nada a nosotros dos? Pues no lo dudaría, ¿eh? Ese viejo es un lamebotas ¿Sabes qué? Vamos a darle su regalo de Navidad Va, véngale ¿Qué pasó, mi Felipe? Oye, ¿no te bastó con hacerle la barba Al jefe una vez? No ¿Tuviste que hacesla? Dos Ni que te hubieras comprado algo más decente Y no estas cochinadas Digo, es que si quieres seguir siendo El perrito faldero del jefe Necesitas ofrecer comida Que no sea para pobres Exacto Ah, a ver Eh, ni perrito faldero Ni lo invité por quedar bien Lo hago porque Mi familia nos impulgaron A invitar a cualquier persona A compartir Y más en estas fechas De hecho Ustedes si quieren Están más que invitados A cenar con nosotros ¿Qué? ¿Estás loco? Nosotros no vamos a probar eso Por favor Preferimos pasar aún antes Que tocar esa comida A ver, güey A ver Estoy guapo Me veo guapo, sí Siempre A ver, hermano No te basta No te basta Ni siquiera en Navidad Pudiste preparar algo Que valga la pena Para tu familia, ¿no? Te voy a hacer una pregunta Mira ¿Qué se siente Que tu hijo Vea Sepa Confirme Reafirme Que eres un fracaso Quiero que no Mi papi no es ningún fracaso Él es un buen hombre Ay, qué lindo Gracias, hijo Yo me encargo Eh, miren Muchachos De verdad Yo no quiero problemas Yo de corazón Les estoy ofreciendo Que nos acompañen a cenar Si quieren De verdad Son bienvenidos Si no Pues les agradecería muchísimo Así, por favor ¿Quieren pastelitos? ¿También? ¿Qué no? No, gracias Nosotros tenemos mejor comida Que en la casa Vámonos, brother Antes de que se le enfriese Su mugroso pollito No, no, no Miren Somos hijos ¿Qué? ¿Qué es esto? Aquí también hay uno ¿Qué? Pero Esto es Parece un milagro No, no, no Ningún milagro, nada Ese pollo es mío Que me lo regaló Mi jefe ¿Qué? No, no, no Ese pollo es mío Tú tiraste el tuyo por allá A ver, hermano ¿No ves que hay dos pollos? Sí, pero ese dinero es mío Dios mío No, no, no Se equivocan los dos Porque los dos rechazaron Los pollos que les ofrecían Ay, pero es que no sabíamos Lo que tenía dentro Ay, de haber sabido Hubiese sido todo distinto ¿No crees? A ver Ese es el detalle Ustedes creen que un Regalo solamente Vale la pena aceptarlo Si es De Alguien que tiene Mucho dinero O si tiene Una marca O si es caro el regalo Pero Los regalos se tienen que aceptar Por el hecho de que Una persona te está otorgando Algo de sí mismo Eso es lo que hace que un regalo Valga la pena Un regalo nunca es pequeño Siempre es algo grande Si se da con el corazón Ustedes creo que no saben valorar las cosas No saben aceptar Ni conocen el valor de la Navidad Y además Justo en esta temporada El sentido de la Navidad Está en eso En compartir Y además también de recibir No nada más de las personas que amamos O incluso de las que desconocemos Porque eso es el verdadero espíritu de la Navidad El compartir Porque de eso está hecha la vida Que justamente por eso Nos puede dar en cualquier momento Muchas sorpresas ¡Qué emoción! La Navidad no se trata de abrir regalos Se trata de abrir nuestro corazón La Navidad no se trata de abrir el corazón La Navidad no se trata de abrir el corazón La Navidad no se trata de abrir el corazón